Así que, recomendaciones. No intente tocar las sonatas de Lis, no intente tocar las sonatas de Prokofi, no intente tocar obras, las sonatas de Skriaven, porque son obras que están hechas para un gran pianismo. Si usted no tiene gran pianismo, hay muchas cosas para tocar. Está Mozart, hay muchas cosas de Mozart muy interesantes, algunos Rondó, están muchas cosas de Beethoven muy bonitas también. Hay mucha música escrita, muy hermosa. ¿Por qué ustedes se tienen que angustiar tanto en tocar grandes obras para piano que no pueden ni tocarlas? Recuerden, las grandes obras de Lis, las grandes obras de Brands, las grandes obras de Rasmán o Prokofi, Skriaven, están hechas para determinados pianistas que tuvieron una gran escuela. Si no, toque otras cosas. Hay muchas obras muy bellas que los grandes pianistas no tocan.